¡El chico del banco! Eso es un chico. Pues sabés que hoy pensaba, a vos también te pasó el fenómeno de Hugo Arana. Hugo se hace famoso por la publicidad de los zapatitos del vino Crespi. Un vino, los Carpines, sí, sí. Un vino. Crespi, ¿no? Digo bien, porque acá tengo un señor que... mucho mayor que yo. Entonces él me da la bal. Bueno, él hizo... ¿A vos te sucedió lo mismo? ¿Quién no hablaba de los chicos del banco? Sí, la verdad que fue una locura. Con Paola cuando se dio... Porque nosotros hicimos una primera campaña que anduvo bien, nos dijeron del año que viene a hacer muchos más como para todo el año. Y creo que fue el tercer año que a veces nos llamábamos por teléfono y hablábamos entre nosotros de decir, no sé, ¿cómo lo estás llevando vos? Porque hacíamos las mismas cosas que hacíamos antes y se había empezado a complicar. Por la calle, por la plaza. Yo tenía nenes chiquitos, o tenía mi hijo solo chiquito. Y me sacaba fotos, hablaba con todo el mundo, me hacían algún chiste con respecto al comercial, pero sí, fue un momento que se sonó. Se sintió como el... El boom. Sí, el boom. Vamos a ir al informe que tenemos preparado para vos. Señora directora, hoy tenés una dama. Dale. Siempre lo mismo. Larry esto, Larry lo otro. Hay que ir al kiosco, llámame a Larry. Hay que ir a lavar un auto, llámame a Larry. Hay que actuar de malo para sacar info, llámame a Larry. Los personajes que voy haciendo no es que busquen una técnica ni nada, pero que ellos salen como a partir de mí también. Y trato de que sean como naturales. Gustavito y Guillermito. ¿Qué pedro de dónde lo sacaste, papá, estos dos? ¿De una postal en Florida? ¿De qué corazón se escaparon, che? No, me parece que me están cargando. No, no, disculpe. Disculpe, primero la mano. Segundo, yo soy Gabriel Nielsen. De Nielsen. ¿Por qué tengo el corazón valiente voy a creer? Mirá cómo duerme. Como una marmota. Mejor. Che, Púa. ¿Qué? Ya en un rato tenemos que llamar a la mujer para arreglar la entrega, ¿eh? Y después nos vamos a shopping. Pú, yo me tengo que comprar unos vaqueros. ¿Cuántas guitas es que nos queda cada uno? No sé, Púa, es muchas, pero yo no quiero ser cuentas para tener la guita en la mano, ¿viste? Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Me lo tiró en la cara. ¿Qué? Le serví un té y me lo tiró en la cara. ¿Por qué? Te juro que cuando me haces eso me dan ganas de matarla. Ay, bueno, relajate, dale. Fui de cine en la uva y hacía de policía, de ladrón, de loco, de, ¿qué sé yo? En mi adolescencia daba más eso y después como que fui descubriendo también que tengo más como facilidad, me parece, para la comedia. ¿Este tipo? ¿Vos es el tipo? ¿Lo querés? Sí. ¿Tú estás? Dios mío, escuchame una cosa. Con el tío Guche. Sí, ya lo sé, bebé, ya lo sé, lo estoy a saludar. Escúchame bien, cuídala bien. No. Es mi hija, es mi vida, te lo pido, por favor. Sí, no le hables de trabajo porque después duerme hasta las 3 de la mañana, se levanta con pasareli, pasareli, no sé de qué le hablas. Yo soy un profesional del baby sister, me estás cargando. Me estás cargando, su nane. Gracias por venir. ¿Qué pasa con Hugo? Contame todo ya. No está nada bien, mamá está muy deprimida. ¿Qué pasa? No sé, ayer no se despiró, ya tiene tiros en el brazo. Me voy a la central, ¿vos venís conmigo? Hola. Sí, sí. Hola, ¿cómo te va? Daniel, el rato pasa de vivir, ¿cómo estás? ¿Bien? Campana, ¿te suena? ¿Qué está pasando? Son cosas mías, son cosas mías. Son cosas mías. ¿Qué tengo que caer a otro? Pasa, ¿qué está pasando acá? Cuando estás buscando laburo como actor y cuando arrancás, intentás con todas las armas que tenés ver lo mejor y surgió que me anoté en alguna agencia de publicidad, que yo fui e hice un casting para una publicidad y quedé. Esta música la escucha mi tía. ¿Qué somos, mi tía? Haceme un favor, sacame unas pinturas de la cartera que no puedo. No me dijiste nada, ¿te gusta cómo quedé? Sí, sí. ¿Y esta cuenta de qué es? Del spa. ¿No ves? Me peiné, me hice color, me maquillaron, me depilé, me hice los pies, las manos. Sí, pero ¿y las otras manos que te hiciste dónde están? Basta, Marcos. Perdonen, lo que quedó de la lista es un LCD 50 pulgadas High Definition. No, me matás. O tres tenedores de un juego de 12. Listo, tres tenedores. No, no, tres tenedores no se puede. Bueno, ¿uno se puede? No, digo que es muy poco el tenedor. Bueno, vamos a ir en un casamiento con un tenedor. Bájame el plano. Bueno, muy bien guionado estaba el comercial. Sí. Bueno, recién contabas un poco cómo fue el casting ese, que de pronto, viste, un casting es a veces mágico. Uno empieza un comercial y en este caso fue un personaje que fue creciendo, pero también fue creciendo porque encontró tierra fértil, se me ocurre. Porque a veces se puede hacer uno, una temporada y nunca más. ¿Cuánto hubo de vos? ¿Cuánto te dejaron crear? ¿O fue la dirección de, o sea, quién dirigió los cortos? ¿Cómo fue? Yo creo que se arman como, es un conjunto. Ahí nosotros también nos sentimos muy cómodos y yo me sentía muy, con mucho para aportar desde mí también. A veces cuando nos juntábamos a ver los guiones y que de yo completábamos todo el tiempo, hacíamos como apartados y yo metía dos, tres chistes por guión. O sea, les permitían esto. Sí, y después también, eso desde el guión y después de lo que improvisábamos ahí también, pero que es algo que va como sucediendo, que es como que vas de a poco, porque también en publicidad cada segundo como que cuenta, hay mucha gente trabajando y todo es como muy caro, entonces como que es jugártela, tirar un chiste que no está armado. Porque aparte, o se lo comentás antes al director o te la jugás toda y lo tirás en el momento y que lo firmen como lo firmen. También, pero varias veces lo hicimos con Paola y nos sentíamos muy cómodos entre nosotros también. Entonces, nada, fue como surgiendo y sí, improvisábamos mucho. Ellos mismos nos llamaban para participar a veces cuando ya tenían el guión un poco definido, juntarnos con el director, con los guionistas, con todos como para ver cómo lo veíamos, qué nos parecía, qué chistes sentíamos que iban, que hay a veces muchos chistes que son como de guión y después decirlo te resulta raro. Tiene, claro, tiene la misma gracia. ¿Cómo fue cuando se fue Paola, perdón? No, sí, sí. Y difícil porque eran muchos años, ahí con el marido siempre decimos que entre él y yo la intentábamos convencer. Para ella había cerrado ahí como el ciclo, que fueron como 10 años que estuvimos, que es una locura. Pero también cuando la gente del banco me llamó y me dijeron, mirá, somos tres, que es Paola, vos y yo. Entonces, si vos querés seguir, seguimos porque ya somos como mayoría. Entonces dije, bueno, sí. Y surgió ahí la idea del cambio de Claudia y la verdad que está buenísimo porque para mí yo siempre digo, bueno, hasta que no me echen, no, 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 es algo que a mí me divierte mucho, me... Gonzalo, ¿y te limita en algún punto, digo, esto de poder interpretar a algunos otros personajes? Porque es muy fuerte esa figura, digo, también tu forma de humor que implementás ahí. ¿Qué haces cuando te proponen un papel quizás más dramático, cuando vas a un casting? No, todo lo que venga a partir de eso está genial. Yo creo que sí. Una vez hicimos una obra con Marcelo de Beris, que nos hicimos muy amigos y íbamos nosotros dos para todos lados. Era producción nuestra, todo. Y íbamos en su auto de lugar en lugar y en todos los blogs que hacíamos prensa nos preguntaban si a mí me costaba ser Marcos y a él Dardo. Y para todo el mundo éramos Dardo y Marcos. Claro, claro. Un personaje muy fuerte. Pero la verdad que siempre digo lo mismo, que es como que yo en un punto soy agradecido de todo eso porque me dio como una popularidad y una posibilidad de un montón de trabajos que antes no se me daban. Y después, bueno, ahora va a estar en mí, tratar de salir de ahí y demostrar que puedo hacer otras cosas. Pero sí, a veces digo, los que me perdí porque soy Marcos, no sé, nunca me enteré. Claro. Entonces el resto me surgieron. Y te preguntan esto, lo último que contaste una vez, cosas de los bancos, la gente, tu guía, consejos. ¿Qué te preguntan? ¿Puedo ahora sacar un plazo fijo? Me hacen bromas, me agarran a veces en momentos que yo no estoy las 24 horas, obviamente, como todo el mundo, pensando en esto, en mi laburo. Y piensan que vos sabés de bancos. No, pero estoy en un almacén y me hacen un chiste con, y no sé, yo digo, ¿qué? Y era algo con respecto a la publicidad. Y digo, ah, bueno, perdón. Estaba en otra cosa. Claro, claro. Pero así me dice, sí, yo tuve un problema, o sí, gracias a tu banco yo logré mi primer casa, o qué. Y yo le digo, bueno, ni algo malo ni a favor, tipo. Qué bueno. Claro, ¿eh? Sí, sí. Te costó, digamos, porque también Susana lo comentó hace un tiempito con el tema de encasillar, ¿viste? Que la industria en sí es mucho de encasillar. Y hay que tomar decisiones, y muchos no, a un montón de cosas seguramente por este personaje de Marcos. Lo contaba ayer Nacho Zureda también, que él también para romper el hotel de los famosos, que lo habían invitado, etcétera. Y hay que decir muchos no. ¿Te cuesta romper con eso, con ese encasillamiento? Y, qué le digo, a mí la verdad que en teatro me dio un montón de posibilidades el haberme hecho más conocido. Y después en televisión también. Pero sí, yo creo, a mí me gusta mucho el cine, yo estudié cine en la UBA, y un par de veces cuando yo mismo llamaba a alguna productora o me enteraba de que se estaba filmando alguna película, quería participar del casting, y me han dicho, uh, mirá, si no da, la verdad que estás muy relacionado. Pero después poniendo en la balanza todo, que yo no podía vivir exclusivamente de hacer cine independiente. Entonces, como que ahora, por ejemplo, hice una película en noviembre del año pasado, y la verdad que a ellos no les importó, o no lo vieron así. Una película recontra independiente que me fui a filmar un mes y medio al Chaco, que se llama Al Impenetrable, de Sonia Bertotti, que es una genia, con Sergio Poderley y Guadalupe de Ocampo. Y Sergio Poderley también es como súper conocido por su personaje en Ocupas, que encima lo siguen repitiendo y todo, y Guadalupe es una chica que venía recontra del cine independiente, que hizo como, no sé si 40 películas, ponele, y a veces se juntan esas cosas. A mí me parece que está bueno desencasillar a gente que vos tenés vista de un lado y meterla en otro porque también está bueno, lo vas a ver desde otro lado. Y qué simbólico que estés haciendo cine y que hables, que estudiaste cine, porque cuando eras chico vos contaste que trabajaste en un cine. Quería preguntarte cómo fue ese acercamiento y cómo era, porque te echaban en el cine. ¿Te echaron? Sí, sí, me echaron. Sí, porque... ¿Qué hiciste? Porque fue la época que se estrenó Matrix, la primera, y me fanaticé Matrix, y después la otra que me mató fue Torrente, la primera de Torrente 1, que soy fan de Santiago Segura y ese humor, y cuando se estrenaba yo tenía que asistir a la gente que entra a la sala, estabas ahí paradito mirando que salga todo bien, porque no era que vendía pochoclo ni nada, a veces cortaba el ticket y después entraba la gente, tenía 17 años, y cuando arrancaba la película me la quedé viendo y en un momento me desconcentré y pasé como 30 minutos mirando la película. ¿No estabas trabajando? No, no, me olvidé que estaba trabajando y me iban a buscar mi cine así, yo estaba parado al costado de la gente mirando la película, me querían matar. Pero sí, laburé ahí y en Blockbuster, que fueron todos los trabajos, me ayudaron a decir, no trabajo de más nada que no sea de actor, porque entonces ese mecanismo, esa cosa, como si fuera el lugar de hamburguesa, esa cosa así, me mataba, pero por lo menos le encontraba la onda de que nunca vi tanto cine en esos años, porque en Blockbuster te dejaban alquilar películas. Después me hice recomendador, me ponían un chalequito que, no digo que le metí yo el lugar, pero te ponían un chaleco y la gente te iba preguntando y yo decía recomendador. Te iba a preguntar, ¿cuál me llevo? Claro. Claro, pero me veía cinco o cuatro o tres películas por día, me veía seguro, me agarró como una enfermedad. En la familia no había nadie entonces que se dedicara a esto. No, 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 que la verdad que siempre me sorprendió, me gustó de mis viejos que cuando yo le plantee y ya, en el mismo tiempo que yo estudiaba teatro, ya trabajaba en los cines municipales, en los lugares así, corté el pasto, hice un poco de todo, pero cuando les dije que quería ser actor y empecé como a dedicarme más a eso, lo recono, aceptaron, en un momento era como que se venía, se veía como mi destino de pasar hambre y porque en esa época... Porque no todos los padres apoyan tanto a un hijo que quiere ser actor, porque lo primero que te dicen es, bueno, está bien, querés ser actor, perfecto, pero anda a trabajar. Claro, bueno, tal cual. Claro, viste que te mandan a... Sí, yo soy un poco como de esa época, capaz que ahora con las redes sociales o algo así podés rebuscártela de otra forma o a tu padre le das la seguridad de que podés llegar a hacer algo. En ese momento era venir acá a Cala Nueva, entregar un currículum, hacer una cola para alguna cosa que estés filmando, pero era como muy complicado. Gonzalo, ¿qué hay de Gonzalo o de Marcos, el personaje en Gonzalo? ¿Hay algo? ¿Sos el chico así muy austero? Después de tantos años creo que se me fue como mezclando un poco. Lo tenía más controlado antes y ahora no sé. Sí, soy un poco, no sé si soy austero, pero comparto eso de que... que por eso lo entiendo tanto. Pobre tu mujer, ¿cómo se llama tu mujer? Tu verdadera mujer. Candela. Candela, querida, acá te mando un beso, lo que pasarás con este hombre. Sí, 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 porque... No, pero lo que pasa es que también fue como derivando y quedó como la última Claudia, la que gastaba todo, pero en un principio a mí me gustaba, en un momento hicimos una que yo me quería comprar un plasma o algo así grande para un mundial y yo le decía a ella, ponete como en el medio y yo quería que sea como lo más ancho posible como para que me deje ver los dos arcos, porque digo, va a pasar que se me vaya a poner en el medio cuando estoy terminando el partido. Entonces ese humor me gustaba, viste, que yo también gastaba, pero gastaba como en... ¿Qué es lo que me pasa a mí también? Como que gastás capaz que en otra cosa, en el día a día quizás que me cuesta. Claro. Claro, y de repente voy a un televisor o a un aire acondicionado, no sé qué necesitar. La licuadora y todo eso, la plancha livianita, eso no te interesa, a los hombres les pasa eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tu mujer te pone los mismos límites que el personaje? No, 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 liberamos, liberamos ahí. ¿Es actriz ella? Es actriz, es maestra jardinera, aunque ya no se dedique, y es narradora. Le gusta mucho el mundo infantil y narra, narra cuentos, va a librerías, tiene distintos tipos de eventos, pero es como una profesión que se fue armando hace un par de años y está como muy arriba y está como con mucho trabajo también, eso está buenísimo. Qué bueno. Bueno, y ahora estás en el teatro, en Vamos a contar mentiras, que estás haciendo un ladrón desopilante. Sí, 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 terminamos la semana pasada, que por eso era como que me costaba venir, porque era casi como que me tenía que ir de acá corriendo y no iba a llegar. Pero sí, estuvo buenísimo, estuvimos un año, estrenamos el año pasado en Mar del Plata y arrancó en enero que el COVID explotó y estuvo todo re mal, y ya a partir de la segunda quincena de enero empezó a mejorar, febrero no mejoró, y terminamos como en marzo, que nos quedamos como hasta el 15, 20 de marzo, porque estaba yendo un montón de gente, y ahí fue que Carlos Rottermer, que ahí lo veía recién en una nota, vino a verla, y él había tenido una experiencia con esta obra, porque es una obra que se hizo mil veces, que es española, él la había visto en España, y bueno, nos trajo acá al multiteatro y estuvimos acá, la verdad que ríen, laburando con amigos como Marcelo, con Darío Lopilato y Viviana Sacón. Última preguntita. Decías que sos papá, tus hijos, ¿qué edad tienen? ¿Siguen estos pasos? ¿Les gusta? Y tengo, sí, no, no siguen estos pasos creo por ahora, Pedro tiene 15 y Romero tiene 8, pero sí, no, 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 le da vergüenza. Alguien tiene que trabajar en casa, ¿no? Sí, 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 sí. Es que nos tratan así, ¿viste? Igual yo le veo algo, porque como las fiestas de fin de año, esas cosas que hacen, les vi pasta, pero qué sé yo. Son chicos. Hay que dejarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Gonzalo, un placer. Es la primera vez que venís, pero no va a ser la última. Dale, ojalá. Todo lo mejor. ¿A dónde te va a salir el verano para cerrar, para hacer pasarse el chivito? No, y estoy viendo, porque ahí la producción era de Aldo Funes en Vamos a Contar Mentiras, y él me quiere, está como viendo el enco, tenía ahí dos obras, me las dio a leer y estoy ahí viendo. Pero ya le dije medio que sí, tengo ganas de seguir laburando con él. Y tengo un emprendimiento, tengo una marca de cerveza artesanal, hace años, se llama Cerveza Lagarto, y te traje, así que después te convido. Ah, bueno. Bueno, me quedo a dormir ya acá en el canal.